Primera lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces, suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que Tú y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que Tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí porque no tengo a nadie más que a Ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pone en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz nuestros sufrimientos que nuestros sufrimientos no obtengan la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Segundo corazón te damos gracias, Señor, que alaben tus caminos, Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, Obra tuya soy, no me abandones De pie Crea en mi Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija Con honor y gloria a ti Señor, Jesús Con honor y gloria a ti Señor, Jesús Ni el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor, Jesús En aquel tiempo, Jesús les dijo a sus discípulos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque todo el que pide, recibe Y el que busca, encuentra Y el que toque, se le abre ¿Hay acaso entre ustedes ¿Alguno que le dé una piedra a su hijo si este le pide pan? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes Si ustedes, a pesar de ser malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Con cuanta mayor razón Con cuanta mayor razón El Padre Celestial El que está en los cielos Les dará cosas buenas Les dará cosas buenas a quienes se los piden Por eso también les digo Traten a los demás Como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor